Conquistador Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero pedir Hoy era siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños, no pienses más en mí Nuestra canción me ha puesto muy triste Todo se acabó Desde que te fuiste con esta canción Hoy te tengo que decir Que no me abandones, no me hagas más sufrir Y nunca seas triste mi amor Recuerda, recuerda que siempre estarás conmigo Chiquita Chiquita Regionales TV Tú, que a otro amas Porque me quieres Si sabes la verdad Él no te quiere Solo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, adiós Ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños, no pienses más en mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!